¡Ey! ¿Qué pasa chico y chicas? Soy Marco Gimer 64 y hoy estamos aquí... ¿Por qué? ¿Por qué estoy aquí escondido? ¿Por qué? Me están pillando, me están persiguiendo y... Y nada, qué broma, estamos en un Willis Battle. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues lo mismo de siempre, quitaos. Lo mismo de siempre. Vamos a hacer unas partiditas, pues a ver... Si somos los mejores constructores barra albanitos barra arquitectos de toda la ciudad. No, esto es el equipo, qué asco, no me gusta el equipo. No me gusta, no me gusta, me voy. Vale, aquí ya estamos en solo, aquí ya estamos en solo. Votación del tema, ¿qué vamos a votar? Ducha, hospital, globo, globo 1, tanque 1. ¡Uh, un tanque yo sé hacer un tanque! ¿Voy a ganar? No, pero bueno, es de intento. Tema, tanque, vale, perfecto, perfecto. Nada toca el tanque. Vale, ¿cómo hacemos esto? Ya, ya voy mal, ¿y si me copié el de aquí en el lado? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Vamos a coger la llave de piedra infestados. Lana, lana negra, escaleras. Lo llevamos hasta aquí. Aquí lo ponemos así. Y ahora que tenemos el suelo más las ruedas, vamos a levantarlo un poquito. Por favor, haced como yo y que no os quede impar. Vale, tengo pensado hacer el tanque con el cañón, que es lo que por eso no puede quedar impar. Y también una vaga. Y vamos a dejar un ligero cua... Me cago en. El cañón es de lo más difícil, sobre todo con esta parte, me cago en. Y después, mira, la bala. El cabum, ya está. Y así, y un poco de humo. Y así, ya está. ¡Oh! Me gusta, ¿eh? A mí, a mí por lo menos me gusta. Hostia, y empezamos con la mía. ¡No! Se ve aquí. Se ve ahí. Esto está muy bien, ¿eh? Esta me gusta bastante. Esta le vamos a dar un... Bueno. ¿Esto qué es? Bueno, ya por lo menos sé que no voy a quedar último, ¿eh? ¡Uh! Bastante simple. ¡Ay! El suelo, el suelo me encanta. El suelo es muy de... De estos tipos de guerras. Le voy a dar un ok. ¡Ah, la bala, amigo! ¡Qué copiota, la bala! Está... Está muy bueno. Está muy guay, sí. A ver, ¿este? Ah, este es... Ah, con la trampita que hice. Fíjate. Esto tiene más pinta de un... Si lo digo, a lo mejor... Habrá gente que se... Que se enfade, a lo mejor, pero... Esto parece más un tanque del desierto. Está bastante guay. Le voy a dar un bueno. Me gusta bastante. Esto un... Otro tanque más simplecillo. ¿Aquí qué dice? No sé hacer un tanque. Lo siento. He quedado en el cuarto. En serio, esto ha ganado. Tema castillo. Vamos. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy fácil. Vamos a coger la piedra de antes. En este caso, vamos a hacer este. Vamos a coger este. La piedra de piedra infestado. Y de estos también. ¿Por qué? Me gusta. Y de esto también. Y hasta aquí puede ser. Enfrente a una ventana. Y enfrente a la otra, aquí. ¿Sí? Pues vamos a hacer típico castillo simple, princesita. ¿Estamos ready? Perfecto. Y ahora, pues, prácticamente vamos a rellenar. Y ya está. Así. Si tuviera alguien más, pues le pediría que haga una princesa o algo. Que va. No me da. Un minuto. Que va. Que va. Que va. Es que era imposible. Es que tendría que haber hecho esto, tío. Es que... Bueno, por lo menos sé que no voy a quedar último. Ay. Al menos sé que no voy a quedar último. Ay. ¿Qué digo? Legendario. Tú. Hola. Hola. Este es un ok. Este es el... Es que mira tú. Mira qué cagota tú. Ala. Qué guay. Malo. Y he quedado en el puesto 3. Pues bueno, aquí vamos a dejar el vídeo. Si os ha gustado, pues, ya sabéis. Un buen like y una buena suscripción. Que me curro muchísimo los vídeos. Entonces, eso, la verdad, me apoyaría bastante. Yo me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. 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 Chao.